Toca rápido Sergi Roberto porque ha visto a Riqui, Riqui acompañado de Ansu, ¿qué hace Riqui? Balón para Messi, 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 ¡Gooooool! Del Barça en el 33, gol de Leo Messi, la pelota voló de derecha a izquierda, se la quedó Riqui Puig, apretó el botón de parar el tiempo, buscó la mejor opción, Messi recibe, se planta en el interior del área y después de todas las fintas que le apetece tirar, la acaba pasando al interior de la red ante la impotencia de Roberto Jiménez, es el segundo del Barça, marca Leo Messi, Alavés 0, Barça 2. Mal defendido del Alavés, muy bien el Barça, arma una medio contra por banda derecha, Sergi Roberto hace un buen gesto que es prácticamente sin mirar y a buscar un balón al lado contrario y luego de lo del chico es otra vez genial, otro balón de gol que le pone Riqui a Leo Messi, es que ya está comiendo en la mesa de los mayores y lo está mereciendo y por eso es titular y ahora mismo no lo puede sacar de este once, es un jugador que va a ir creciendo en base a esto, va a ir cogiendo confianza, ve la IADM y Leo Messi y su simple movimiento con el cuerpo hace que ya se vence a Roberto al suelo y la coloque en el interior para el cero desde el...